Hola, hola, feliz noche, bienvenidos. Qué gusto que estén allí compartiendo un domingo más con nosotros en privado. Hoy vamos a conversar con una mujer bien especial, alguien que nos ha hecho llorar, nos ha hecho reír, que nos ha hecho reflexionar producto de cada una de sus interpretaciones y de la pasión con la que asume cada uno de los roles que le ha tocado delante de su público. Porque hace 40 años de vida artística la hemos visto crecer en las pantallas de cine, la hemos visto crecer en la televisión, la hemos visto darse por entero en las tablas. No en balde, muchos la consideran una de las mejores actrices de Venezuela. Sin embargo, ella ha sabido entenderse con su éxito, sin que su éxito le lleve lo mejor que tiene como ser humano. Un ser de luz, como muchos la conocen también. Bien, este año asume dos nuevos retos en su carrera, la dirección de teatro y una nueva película. Así que sobre todo esto vamos a estar conversando esta noche. Pónganse cómodos porque comenzamos ya. Estamos en privado con ustedes bajo la dirección general del señor Carlos Padilla. Bodopija, Enríquez y Casanova en las cámaras. Valderrama en el audio, nuestra invitada ya lista para compartir. Así que permítanme darle la bienvenida y a ustedes plantearles un resumen de lo que ha sido su trayectoria. Permiso. Nuestra invitada de esta noche es una estrella en matemáticas. Pero a lo largo de su carrera, las cuentas le han salido mejor en las tablas, en las pantallas de televisión, cantando boleros, escribiendo libros, haciendo radio, cine y ahora, dentro de muy poco, dirigiendo también. Es un ser espiritual y de mucha luz. No en balde se ha convertido también en guía de las almas de quienes le siguen, buscando no solo una de las mejores actrices del país, sino también entrenamiento espiritual. A lo largo de su carrera le ha dado al público innumerables éxitos en la pantalla de cine y televisión, pero siempre ha estado dispuesta también a compartir sus propias vivencias, volcándolas en sus proyectos editoriales para dejar testimonio de su crecimiento y de sus metas alcanzadas. Este año debuta como directora de teatro y ha comenzado el rodaje de su próxima película. También será el año de un nuevo proyecto editorial con el que pretende desmitificar el tema de la espiritualidad. Esta noche damos la bienvenida a una actriz de actrices, Elba Escobar, con quien conversaremos en privado a partir de este momento. Se bajaron, ¿no? Aplausos. Consiguieron un montón de fotos. Bienvenida, y con tanto trabajo que le ha regalado a todo este país. Como no va a haber fotos ahí en cantidad, y videos y todo. Muchas, es verdad. Bastante por ahí regadas por la vía. Mira, estás linda. Gracias, tú también. Con ese new look. Ah, te sientes más cómoda. Sí, me siento más cómoda. Tú hiciste eso para desvestirte un poco de tu último personaje. Eso sea, eso lo hace una actriz. Mira, yo no me había dado cuenta, pero siempre lo hacemos. Hasta un día en que estaba Leonardo en una reunión en la que estábamos, y alguien preguntó, Elba, y te cortaste el pelo. Y Leonardo saltó, dijo, eso fue para quitarse el personaje. Y me quedo viendo así, es verdad. Uno, por lo general, cuando termina un personaje con el que has convivido durante mucho tiempo, y por lo general en las novelas convivimos con los personajes cerca de 10, 11 meses, a veces un año, o más. Bastante, ¿eh? Oye, cuando terminas quieres como quitártelo encima. Entonces, una de las cosas es que uno le agarra con el pelo. Bueno, es lo más a mano, creo, ¿no? Es lo más a mano. Y fíjate tú, sin embargo, mucha gente del medio artístico dice que Elba Escobar es una de las actrices que logra entrar y salir de su personaje con más facilidad. Eso no habla sino de una, quizá de un talento, de una virtud. Hay otras actrices que les cuesta más llegar al asunto. Yo creo que es como un entrenamiento, María Elena. Es un entrenamiento, son muchos años, la actuación es como un músculo. Es como el bailarín que hace barra todos los días, el cantante que vocaliza todos los días. El actor ejercita sus emociones. Y, claro, después de casi 37 años de carrera ya, incluyendo los años en que hice teatro estudiantil, pues uno tiene como el músculo bien entrenadito. Entonces, el proceso de concentración, que es el gran secreto de la actriz, El actor se logra con mayor facilidad, entonces ya no necesitas estar, tú sabes. Con esa intensidad, cuando yo era chava era burda intensa. Porque no sabías. No, no me hablen, que estoy concentrada. Por favor, no, no, no. Silencio, necesito. Ahora no, ahora puedo hacer un chiste y después entrar en un personaje, porque es como una especie de entrenamiento con la concentración, porque el secreto es concentrarse en el personaje. Encontrarte con el dramante de esa persona que estás viviendo en ese instante. Fíjate, nunca lo había pensado así. ¿Y qué crees tú? Que esto es un tema que se hereda, que esto es un tema que se aprende, que se estudia. ¿Cómo es? Tú sabes que hay una discusión larga con respecto a eso. Hay gente que dice que todo el mundo puede ser actor. Yo creo que es verdad, pero no todo el mundo trasciende como actor. Hay una cosa que es el don, el duende. Claro. El duende, el famoso duende de García Lorca. Sí, claro. Que algunos lo tienen y otros no. Yo pienso que no todo el mundo puede ser actor. Claro. Bueno, sí, hay actores que son actores y que tienen muchos años haciéndolo bien, de manera correcta. Pero en algo que muestran, no trascienden, no saltan el abismo, no se atreven. Entonces se quedan como en un camino correcto, bien, y trabajan mucho. Pero es como perder el vértigo a entregarte al abismo del personaje. Ahí, en estos tiempos recientes, yo he advertido que hay como un secreto anhelo que se ha estado haciendo público por gente de otras áreas para participar en la actuación. Hay periodistas que yo he descubierto últimamente que han querido ser actores toda su vida y que ahora se acercan. Se están haciendo como muchas lecturas dramatizadas. ¿Qué es lo que está pasando ahí? A mí, te digo, soy sincera en lo personal, me parece que cada quien a su fortaleza, a su territorio. ¿Viste? En el paseo de los palos grandes. Bueno, eso fue... Eso fue una lectura... Eso fue una lectura... Debo decirles que lo hizo muy bien. Eso fue una lectura dramatizada, que es muy linda, con muchos compañeros periodistas y todo, pero yo no sé, me parece que se ve como si fuera tan fácil y eso no... No. No. Ah, qué veo. La actuación es muy seductora. O sea, montarse e interpretar un personaje es algo muy seductor. Todos los seres humanos tenemos un rol, interpretamos roles constantemente, todos los seres humanos. O sea, no es lo mismo el rol de María Elena aquí, que el rol de María Elena con su mamá, o con su hija, cuando es madre, o con su mamá cuando es hija, o en la radio, o cuando va al supermercado y está sacando las cuentas para hacer un mercado que vaya ajustado a su presupuesto. Entonces, nosotros estamos todo el tiempo interpretando roles. Lo que pasa es que a los actores nos pagan por eso. ¿Ves? Esa es la diferencia. Mira tú, hablando de roles, te tengo un saludo de alguien muy especial, a quien yo quiero muchísimo, pero él te quiere muchísimo, es a ti. Y entonces todos quedamos en paz. Que habla justamente... Me gusta porque es una persona que puede dar una opinión muy global de lo que ha sido tu carrera, pero además te deja una invitación ahí a un proyecto nuevo. Yo no sé cómo vas a hacer, porque esta señora no tiene... Bueno, el día de ella tiene 50 horas. Vamos a ver este saludo bien especial que tenemos el día de hoy. Vamos a ver. Elba siempre está en evolución positiva en su carrera artística. Se ve en cada novela que hace, con cada personaje, cómo evoluciona, cómo se transforma en la actriz, en el personaje que tiene la novela. Se ve en sus obras de teatro que son fabulosas. Y sobre todo en el talk show que hicimos hace muchos años, que se llamaba Mujeres, donde ella era la animadora y presentadora, que fue un ciclo muy exitoso que tuvimos. De verdad estoy ansioso porque podamos en cualquier momento volver a hacer algún talk show en la mañana y poder traer a Elba Escobar, porque la experiencia con nosotros y con el público fue muy buena. Felicito a Elba, que siga como siempre desarrollándote y dando cada vez más de lo que tú sabes hacer. Un fuerte abrazo. Tan bello, mi Joaquín. Ajá. Mi patroncito. O sea que tú me vas a abandonar en la radio en la mañana. Oye, es que esa experiencia fue de verdad preciosa. Sí, fue muy linda. Fue preciosa. Joaquín tiene razón. Además, la disfrutamos muchísimo. Bueno, tenerlo a él de jefe es una delicia. Es un hombre preciso, encantador, exigente, impecable como productor. Y ese trabajo que hicimos con Que Mujeres fue precioso, de verdad. Yo lo disfruté mucho. Y lo dejamos de hacer cuando el paro... ...petrolero. Después ya cambió la programación y hubo otros asuntos. Pero yo también espero, Joaquín, que lo podamos volver a hacer, de verdad. Dijo en la mañana. En la mañana. Bueno, antes del programa. Nuestro programa es al mediodía. Está bien. Está bien. No importa. Está bien. Bueno, soy egoísta. Vamos a hacer la pausa. Ya regresamos esta noche en privado con Elba Escobar para todos. Estoy allá. Ajá. Ya venimos. Aquí está con ustedes esta noche en privado, Elba Escobar. Lo que muchos no saben es que a ella, en su casa, le dicen Lila. Sí. Sus afectos. Sus hermanos. Ah, ¿por qué te dicen Lila? Ese fue un nombre que me puso mi hermana. Mi hermana es apenas un año mayor que yo, pero ella era muy viva cuando chiquitica. Hablaba desde... ¿Te tenías sometida? No, la verdad es que no. No. La sometía yo a ella, más bien. Ajá. Yo la fastidiaba a ella. Y yo iba a decir, a ti no te somete nadie. No, no, no. La verdad es que no. Entonces, cuando vivíamos en Maracaibo, mi papá trabajaba en las compañías esas petroleras, en los campos petroleros, y había en Maracaibo, no. Realmente vivíamos en Cabima. Ajá. Y había lilas en el jardín. Entonces, ella agarraba las florecitas y me las echaba a la cuna. Yo estaba de cuna todavía. Yo me la comía, por lo tanto, soy comeflor desde... ¿Te la comí? Ay, ¿lo en serio? Me llamaba come lila. Y ahí me quedé lila. Me quedé lila como el nombre familiar. Ah, ah. Sí, pero yo me amuelva como mi mamá. Como su mamá. Bueno, vamos a ver, porque fue el hermano el que nos echó el cuento. Ah, sí. De que te dicen lila. Sí, vamos a ver, ¿qué otro cuento nos puede hacer tu hermano Gustavo de cuando era chiquita? Vamos a ver. Elba, nosotros le decimos lila. Ella siempre estuvo al lado mío atendiéndome como hermano menor, pero éramos muy unidos y jugábamos mucho. Lo que recuerdo de ella, de esa etapa, yo tendría cuatro y ella trece años, es lo que más recuerdo de más pequeña, ¿no? Elba es sumamente profunda, diría yo. Espiritual, es la base espiritual de toda la familia. Ahora que ya no están recientemente, también nos dejó mi mamá. Y, bueno, todos nos apoyamos espiritualmente con ella. Siempre hay una sonrisa amable, amorosa. Siempre hay una caricia que reconforta. Siempre hay un consejo útil y en su preciso momento. Bueno, hermana, sabes que te amo profundamente, que siempre vas a contar conmigo, tú, Simón. Te amo mucho, mi hermana. Y solo desearte que sigas avanzando en tu profesión y en tu vida espiritual y estaré siempre contigo a tu lado. ¿Cuántos son? ¡Lindos! ¿Tres ustedes? Somos cuatro. Son cuatro. Somos cuatro, dos varones y dos hembras. Bueno, ahorita pasamos por esa experiencia de despedir a mi mamá. Y fue una experiencia linda, a pesar de la paradoja que significa, oye, la ausencia de tu mamá. Yo escribí en ese momento, mis hermanos también escribieron, nos estuvimos pasando e-mails. Muy lindo, fue una experiencia muy bella porque primero escribió mi hermana. Cada quien despidiéndose de tu mamá. Despidiéndonos de mi mamá. Entonces nos las mandamos a los hermanos, después escribió mi hermano, después escribí yo. Y la sensación, cuando mi mamá hace mucho tiempo estaba en un cuerpito que ya estaba muy deteriorado. Y para nosotros es un alivio que ella haya descansado de ese cuerpo físico que estaba tan mal. Y la sensación de los hermanos es como que te toman así por los hombros y te voltean y te dicen, sigue, que ahora ya te toca a ti, pues ya. Y un poco como preparar también a nuestros hijos para cuando les llegue el momento de despedirnos a nosotros. Hay mucha gente que tiene la sensación de que Elba Escobar se ha convertido en un ser espiritual, incluso practicante, de alguna disciplina de enriquecimiento espiritual. Una vez que ya tenía una carrera hecha, de grande pues. Y sin embargo no parece que es así. Esto parece que en Elba es una búsqueda que, si mal no recuerdo, se remonta a los 16 años, Elba. No antes. Que un día me contaste que te fuiste a la gran fraternidad universal. Tenía 11 años, María. Ah, imagínate tú. 11 años. ¿Qué es lo que tú no encontrabas en ningún lado y tenías esa gran necesidad de buscar? ¿Qué es lo que estabas buscando? Mira, como un punto medio entre mi mamá y mi papá, creo, porque mi papá era sumamente religioso, practicante, católico, casi beato. Mi papá iba para misa todos los domingos, se confesaba, comulgaba, tenía la casa llena de santo, siempre había un altar, una velita prendida. Mi mamá no soportaba ir a misa, le parecía fastidioso. Ah, pues era el antítesis. Era, sí. Y entonces ella... ¿Y tú te sentías en el medio? Yo me sentía en el medio. Incluso era un poco, siendo católica, un poco protestaba de las injusticias que cometían algunos representantes de la iglesia. Era muy crítica. Lo cuestionabas, pues. Lo cuestionaba, muy crítica con respecto a eso. Pero bueno, yo cuando chiquita, no sé, yo creo que nací con esa inquietud de saber que había algo más que simplemente la mente y el cuerpo. Algo más, y era el espíritu, obviamente. Y desde chiquita, bueno, lo primero que hice cuando pequeña, a los 11 años, yo creo que eso nos ha pasado a todos los venezolanos que buscamos un mundo espiritual, es que andaba con los libros de Connie Mendes. ¿Cómo no? Debajo el brazo, me lo leí, todos los libritos de Connie Mendes. Luego, alguien me habló del yoga, entonces fui a la Gran Fraternidad Universal. Eso quedaba en Carmelita. Eso fue cuando yo terminé la primaria, cuando empecé el primer año de bachillerato. Yo me iba en autobús y hacía mis clases de yoga, mis meditaciones, y desde entonces todo, me convertí en una curiosa, pues, todo lo que era cursos, talleres, gurús, avatares, gurúes que venían a Venezuela a dar seminarios y yo me metía. Hasta que di con el MSIA, que es una suerte de estudios espirituales, incluso en la Universidad de Santa Mónica, en Los Ángeles, está la carrera de psicología espiritual y filosofía espiritual, que, bueno, pienso tomarme un tiempo sabático para ir a cursar esa carrera allá en California. Y el director es un hombre que todavía está vivo, maravilloso, el director espiritual del MSIA, y prácticamente hace de la espiritualidad un asunto práctico, algo que tú incluyes en tu vida como algo cotidiano, como un hábito. Que no es una iglesia, que no es... No, es ecléptica, o sea, cualquier persona de cualquier religión puede... Puede entrar. Puede participar en esos estudios espirituales, sí. En la universidad, estamos diciendo. Bueno, no, tú puedes ser estudiante aquí. O en el grupo. Yo soy estudiante aquí, o sea, yo tengo ya 12 años, y los estudios consisten en que te mandan anualmente 12 libritos, y tú te lees uno al mes, entonces durante 12 años. Y luego comienzan a mandarte cintas que comienzas a escuchar, y bueno, eso, todo lo que aprendes de esos libros y de esos seminarios que escuchas, es básicamente la carrera espiritual. ¿Y cómo usas todo ese conocimiento y todo ese entrenamiento en tu cotidianidad? Todo el tiempo, María Elena, todo el tiempo. Yo creo que es como una especie de misión, uno se convierte como una especie de servidor de la espiritualidad, hace hacer servicio en la espiritualidad. Te hace ser una persona más controlada. No pierdes la paciencia tan pronto, algo así, no peleas tanto. No, no peleo, no peleo. Sí, es verdad, sí. Y de alguna manera, tú sabes, la diferencia está entre, te voy a dar un ejemplo, vas por la autopista y pasa un carro y se te atraviesa, y en lugar de decirle una grosería y desearle cualquier tonta, tontería, o sea, llega un momento en que ella forma parte de tu naturaleza, bendecirlo. Y decirlo, ay, Dios lo bendiga, que no le vaya a pasar nada malo. Esa es la diferencia entre maldecir y bendecir. Y convertirlo en un hábito. En una forma de vivir. Sí, en una forma de vivir. Casi como respirar. Casi como respirar. Sí, yo respiro ya en eso. Viste, mira. Viste, eres afortunada. Supieron, porque las chicas de Crepetín se enteraron, ah, vas a grabar con él, va. Te voy a mandar una exquisitez. Son demasiado ricas. De Nutella, de Oreo, de no sé qué cosa, todas esas. De presentación. Gracias, Crepetín, otra vez. El Vasco Barco, nosotros en privado esta noche. Vamos a ver cómo fue esa reconciliación con tu Afrodita, Elba. Y así hacemos el enlace con la pregunta tan antipática del segmento anterior. ¿Cómo fue eso? Reconciliándome con mi Afrodita. Bueno, eso fue lo que ocurrió. Un libro, tu primero. Sí, mi primer libro tiene que ver con esa pregunta que me hiciste. Porque yo me preguntaba, o sea, ¿qué pasa conmigo? Que yo no logro concretar una pareja. Decía que tenía mala suerte en la pareja hasta que mi milazo me dijo que yo era una hipócrita. Que cómo voy a decir que tenía mala suerte. Si yo había tenido los novios más maravillosos, me había empatado con los papitos. Mi rey más maravilloso del mundo, de la música, de la farándula. Y claro, en esa época comencé una terapia con una terapeuta deliciosa, yunguiana, que me acercó a los arquetipos. Y entonces por eso escribí ese libro que se llama Reconciliándome con mi Afrodita, porque cada quien tiene su propia Afrodita. Reconciliando esa capacidad para amar, para equivocarme, para volverlo a intentar mil veces hasta que ya no haya posible más equivocación. Y un poco también, reconciliarme con esa mujer y enseñarle a las mujeres de alguna manera que no se tienen por qué sentir culpables de equivocarse. Y de volverlo a intentar mil veces. Sin embargo, yo conozco muchas mujeres que se han equivocado, que lo han intentado mil veces, pero que hablan horrible. No solo de la experiencia en sí, del intento, sino de los hombres. En cambio, ¿tú no? ¿Por qué? No, porque yo estoy perfectamente conciliada con la imagen masculina. Empezando por mi papá, que fue un excelente papá, que fue un excelente esposo, un excelente padre. Mi mamá nunca lo persiguió, jamás le revisó la cartera, jamás se le presentó de sorpresa en el trabajo, porque él fue un hombre fiel. Entonces ese ejercicio de andar persiguiendo a un hombre y revisándole la cartera o peleando con otra mujer, mire, la gracia es mío, no me lo quito. Entonces no lo vi ni lo practico, no sé cómo se hace eso. Entonces debe ser por eso que yo no he concretado una pareja, porque lo que me doy cuenta es que están distraídos con otra cosa, arranco como una loca, como una novia fugitiva. Porque no me gusta que me sean infieles, no me gusta la infidelidad. Pero también eres muy libre, Elba, y muy dueña de tus planes, de tu crecimiento. Me he acostumbrado, sí. Tú tienes una carrera multimedia que te arropa, que te abarca, que te ocupa todo el tiempo el mundo. Entonces así como que tampoco es muy fácil tener una pareja que tú digas, no, me voy porque de pronto me da cosita, que mi pareja está en la casa, déjame ir a compartir, porque... Sí, es mejor tener novio. Tú te ves en ese... Dile la verdad que Dios te ve. Es mejor tener novio. Es mejor tener... No, obvio, viste. Y sí, viste. Y mientras tanto, entre los cuantos trabajos tienes tú, tanto, entre los cuantos trabajos tienes tú, como, bueno, radio, cine, televisión, este, escribe libros, colabora en revistas, estás colaborando en sexos, bueno, viaja, en fin, en qué momento un... No, eso no es nada fácil. De todas maneras, ¿cuál es tu mensaje para...? Primero, primero comparte con nosotros cómo conceptualizas tú lo masculino, cómo lo ubicas. Y segundo, ¿qué mensaje le das tú a la mujer venezolana? Bueno, yo quisiera que dejen de establecer ese conflicto entre lo masculino y lo femenino. Hay muchas mujeres que pasan su vida hablando malísimo de los hombres. Que los hombres esto, que los hombres aquello, que los hombres esto, pero lo hacen incluso delante de sus niños. Entonces, ese niñito que oye a su mamá, que es la persona más importante de su vida, descalificándolo como género, desde que es un niño, le estás causando un conflicto muy grande a tu hijo, porque estás diciendo que los hombres esto, que los hombres aquello, y él es un hombre, o un futuro hombre. Entonces, tiene dos opciones, o hacerte caso para que mi mamá tenga razón, y ser eso que tú estás diciendo que son los hombres, o no ser hombre. Entonces, yo creo que las mujeres tenemos que comenzar a asumir nuestra responsabilidad con respecto a nuestras equivocaciones. O sea, cuando tú tienes una relación cualquiera, que sea la relación hombre y mujer, que tenga una relación en la que lo que estás recibiendo no es lo que te mereces, es porque tú lo estás permitiendo, aceptando e incluso promoviendo. Porque si tú no lo permites, no lo aceptas ni lo promueves, no tienes esa relación. La dejas, ¿no? O le pides a esa persona que cambie lo que te está haciendo daño. Pero si sigues allí, es porque lo estás permitiendo. Entonces, no tiene ningún sentido culpar siempre a las demás personas en todos los sentidos. No solamente las mujeres culpar a los hombres, los hombres culpar a las mujeres, los empleados culpar a los jefes, en fin. En todas las relaciones se establece ese tipo de momento en el que tú decides lo que permites, lo que aceptas y lo que promueves. Cuando tú decidas no permitir, no aceptar, no promover, no le echas la responsabilidad de tus sufrimientos a alguien, ni tampoco de tu felicidad. Porque eso es que tú no me haces feliz, por Dios. Tu felicidad es tuya. La responsabilidad de hacerte feliz es tuya. Hazte feliz a ti misma. Y si no es con esa persona, será con otra, pues. Sobre eso, ¿vas a escribir tu próximo libro? Sí. ¿Por qué? ¿Qué te inspira? Bueno, porque lo que me inspira es que hay una creencia de que la espiritualidad es algo que te aleja del mundo físico, es algo que te aleja de la cotidianidad, que la espiritualidad es una cosa así como un lama tibetano que se va para una montaña y medita 10 años sin comer. O si no, que la gente que hace eso, ay no, que fastidio. Sí, o la gente que hace eso, que la gente que no besa, que no come, que no ama. No, no, señor. Entonces yo lo que quiero es de alguna manera contar mi experiencia, que es lo que he hecho con mis dos libros anteriores, hablar desde mi experiencia con la espiritualidad como algo práctico, algo que se suma a tu vida y que te da una cantidad de herramientas fabulosas. ¿Ya lo empezaste a escribir? Bueno, no. ¿Oye en eso? Está esquematizado. Ah, pero eso es importante. Si lo tienes claro eso. Es como la tercera pata de la mesa, la espiritualidad. Pues mente, cuerpo y espíritu, eso es así. Entonces ejercitamos la mente, ejercitamos el cuerpo y el espíritu. Hay que meterlo dentro de tu ejercicio diario, como un hábito, como cepillarte los dientes, la espiritualidad. Justo. Bueno, vamos a ver qué mensaje nos da una de las compañeras y maestras espirituales de Elba. Sí, aquí la tenemos. Vamos a verla. Elba es una de las personas que yo conozco que más vive lo que predica y que comparte su amor con libertad y que le cuenta a la gente lo que le funciona y que siempre está ahí disponible, que es como siempre pana. Es súper fácil estar con ella. Es divertido. He tenido la oportunidad de estar con ella en términos de a veces ser ambas personas que estamos cuidando a otras personas o haciendo servicios y también ser testigo de verla a ella tomar como participante en los diferentes seminarios. Siempre ha sido súper divertido. Una cosa que nos une muchísimo es la alegría. Esas carcajadas de Elba, que son súper conocidas en todas partes, pues es súper rico compartirlas con ellas aquí y en otros países donde hemos estado juntas. Yo te diría que te recuerdas que te queremos muchísimo, que estamos súper orgullosos de ti y que, nada, que siempre es una bendición contar contigo. ¡Qué linda mi Alipú! Nosotros le decimos Alipú, Alicia Estefan. Estefan, ella es la directora de los seminarios Insight y facilitadora de seminarios para niños y para adolescentes. Seminario... Es una mujer muy especial, de verdad. Le ha echado pichón a encargarse de esa educación que le queremos dar a Venezuela a través de estos seminarios, a toda la gente que toma estos seminarios. También hacemos servicio, hemos logrado dar seminarios gratuitos para alguna comunidad para maestras y el Insight también tiene el seminario Regalo del Corazón, que son unos seminarios que se dan de forma gratuita a personas que tienen enfermedades, que ponen en riesgo su calidad de vida. Y es rico trabajar con ella. La verdad es que nos divertimos mucho. Ella tiene toda la razón. ¿Cómo fue que un estudiante de matemática en el pedagógico terminó haciendo teatro? Y ya nos vamos al corte, ya me están haciendo todas las señas de la vida. Bueno, era una materia lectiva en el pedagógico. Tú sabes que hay que cumplir como los... Sí, los créditos. Sí, los créditos, sí. Entonces, bueno, había otras materias lectivas y una de esas era deporte. Entonces, claro, yo nunca he sido como muy buena en los deportes. ¡Uh, uh, uh, uh! Elegí teatro, tú sabes, con las cosas del glamour, el teatro. Yo me imaginaba, tú sabes, ay, qué sé yo, ropa glamorosa, cine y todo eso. Y me dieron, el primer papel que me dieron fue de viejita, me tuvieron que poner cana, la tinta de arruga, te lo juro. Así comenzó mi vida en el teatro, interpretando un personaje completamente distinto a mí. Fue un gran reto y fue muy bello porque... ¿Y te gustó? Me encantó. Bueno, pero sobre todo descubrí que yo tenía una responsabilidad con eso cuando estrenamos la primera obra que hice con el pedagógico, que logré conmover a la audiencia porque era una madre que lloraba, porque se llevaban su hijo a la guerra. Y cuando bajó el telón me di cuenta, subió el telón me di cuenta que la gente realmente estaba conmovida y dije, oh Dios, me sobrecogió esa sensación de que yo había logrado conmovar a todo ese público y que de alguna manera yo tenía una responsabilidad, o sea, estaba descubriendo en ese momento que tenía el don y me hice responsable. Y era tú, y te gustó. Y me gustó. Viste, qué bonito. Muy bien, vamos a hacer la pausa. Regresamos en Minutos esta noche, en privado, con Elba Escobar. Ya venimos. Elba Escobar con nosotros, en privado, esta noche. ¿Qué dirías tú, Elba, de cómo se ha venido formando la generación de relevo en el tema del teatro, de la televisión, de los nuevos espacios que se abren versus otros que se cierran? ¿Tú sientes que esta dinámica es muy parecida a cuando tú comenzaste o le sientes algo diferente? Bueno, sí, siempre hay generación de relevo. Yo misma fui generación de relevo en algún momento. Y yo creo que la que viene en este momento viene con todo. La generación de esta época, la generación joven, de jóvenes creadores, jóvenes cineastas, jóvenes directores, jóvenes actores y actrices, jóvenes músicos, están accediendo a un mundo donde tienen muchísima más información de la que teníamos nosotros, tienen muchísimo más acceso a las tendencias en el mundo a través del Internet. O sea, pueden ver una obra de teatro exitosa en la web, pueden acceder a toda la información de lo que está ocurriendo a nivel de arte y de creación en el mundo, amén de las nuevas tecnologías. Eso te iba a decir, que hasta el cuerpo se lo pueden cambiar y la cara. Todo. Entonces, ¿qué hago? Yo hasta el día de hoy, a ti no te veo, pero nadita, natural. Vienen con todo. Yo creo que es muy interesante lo que está ocurriendo a nivel creativo. A mí me encanta trabajar con gente joven. Yo creo que lo que más me hace sentir rejuvenecida y vital es trabajar en los proyectos de la nueva generación de creadores, trabajar en cortometrajes, hacer videoclip. Hace poco hice un videoclip con Couture de Cuarto Poder. Bello, porque además Couture recibió un reconocimiento de parte de la UNESCO por un video que hizo sobre los derechos humanos y ahora este video lo hizo sobre el secuestro, la inseguridad. Y es bello porque también trae una campaña, un mensaje, y me encantó trabajar. Todos los muchachitos eran jóvenes, el director de fotografía, el camarógrafo, puros muchachitos que no pasaban de 23 años y te lo juro que la imagen era preciosa. ¿Qué es la cultura o qué significa la cultura y el arte para el desarrollo de un país? Cultura es todo. Cultura es todo. Desde la forma en que siembras la papa o las flores, hasta la forma como decoras un espacio público, una plaza. O sea, cultura es todo. Cultura es lo que nos enseñan, lo que este país tiene para nosotros, que es muy bello porque a mí me encanta la cultura del venezolano. Bueno, la cultura que yo aprendí de mis padres, de mis abuelos, de esa parte bella del venezolano con valores, de un papá que me dijo cuando yo era una niña, nunca hagas nada de lo que tengas que arrepentirte después. Y me echó encima esa responsabilidad de yo elegir si lo que iba a hacer me iba a producir arrepentimiento después o si lo hacía y eso sí, sin arrepentirme. Es decir, que nunca te prohibió nada, sino que te delegó esa responsabilidad. Sí. Entonces, yo creo que cuando eso se le suma el arte, pueden ocurrir cosas maravillosas. El arte es la capacidad creadora que tenemos todos los seres humanos porque yo sí creo que todos tenemos algo en que crear. Algo en que crear. Hasta las mentes más cuadradas, como los ingenieros, no me estoy metiendo con ellos porque he tenido varios novios ingenieros, tienen algo en que crear. Mira, ¿nunca te venció la tentación de ir a probar suerte en otro país, irte a vivir fuera, un tiempo? No, nunca. ¿Eso no forma parte de tu...? Nunca formó parte de mi plano. ¿De tus escenarios? No, nunca. Es que mira, afortunadamente, desde que yo comencé a trabajar hasta el sol de hoy, no he parado. Entonces, ¿por qué yo voy a querer irme de un país donde siempre tengo trabajo, siempre tengo algo que hacer, siempre me requieren para algún proyecto, siempre estoy en algo? Entonces, voy, viajo, viajo y hago... Ahorita está pasando una cosa maravillosa con el monólogo, mi marido es un cornudo, que nos están llamando de muchas partes del mundo para hacerlo. Lo hemos hecho en Londres, lo hemos hecho en Estados Unidos, en Washington, en Nueva York, en Miami, en Panamá, en Costa Rica. Nos están invitando hasta de Australia. Claro, todo esto está ocurriendo porque ahora hay venezolanos por todas partes del mundo. Entonces, los venezolanos que están por allí, por esos países, quieren que nosotros vayamos a llevar lo que se está haciendo aquí en Venezuela. Eso es una excelente noticia. Pero siempre desde aquí, siempre produciendo aquí. Bueno, hay alguien que dice que es allá donde se copian y no aquí. Entonces, vamos a ver cómo es que es esta teoría de que allá es donde se copian y no nosotros los que nos copiamos. Fíjate tú, vamos a ver los detalles de esta tesis de Berenice Gómez. Yo tengo que decirte, Elba Escobar, muy pocas cosas. Primero, que es uno de los personajes más entrañables y más inolvidables. Por su intensidad y por esa calidad de luz para el bien mayor que manda la humanidad. Por ese hijo maravilloso que tiene y por esos padres maravillosos y hermanos maravillosos que tuvieron. Y por un error que comete la gente, algunas personas en Venezuela. Cuando hablan de ella y la ven que es una extraordinaria actriz, una camaleona, se atreven a decir la grosería de que ella es la Meryl Streep de Venezuela. Yo no estoy de acuerdo con eso. Los gringos pueden sentirse muy felices porque allá tienen una Elba Escobar que mientan Meryl Streep. Mi reina bella, te ha acompañado en la alegría y en el dolor. Gracias por existir. Berenice ha estado también en momentos muy importantes de mi vida. Gracias, mi amor, tan bella. Y fue una de mis panelistas en ese programa del que hablaba Joaquín. Qué mujeres fue una experiencia bellísima compartir con ella y con su familia también, sus hermanas, su mamá, que es una belleza. Gracias, mi bella, mi bicha, linda. Las cosas pasan porque pasan. ¿Tú te has dado cuenta cómo empezó y cómo está terminando este programa? Sí, viste, ¿verdad? Casualmente hablando del mismo tema. Bueno, veo ese programa en tu panorama. Todo indica. A mí me gustaría, sí. Bueno, un beso enorme. Gracias por venir. Gracias, Mala, qué programa tan bonito. Mira, ahora nos vamos a comer las crepetits. Ahora sí, ya. Bueno, chao, nos vemos pronto. ¿Cuál es la que te gusta? Esta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!